Cálido y tierno Un sueño y no despertar Tranquilo y fuerte toda la vez así es el amor mío Eres el fuego que abraza mi ser cuando yo siento frío Eres el filo que corta mi llanto amor y fantasía Y mi pena mi sonrisa y siempre un poco más Siempre un poco más Debería amar Me llenas de te quiero, de ese amor sincero siempre un poco más Siempre un poco más Cada noche más Me freno tus caricias sin temor, sin prisa siempre un poco más Tranquilo y fuerte toda la vez así es el amor mío Eres el fuego que abraza mi ser cuando yo siento frío Eres el filo que corta mi llanto amor y fantasía Y mi pena mi sonrisa y siempre un poco más Siempre un poco más Cada día más Cada día más Me llenas de te quiero, de ese amor sincero siempre un poco más Siempre un poco más Cada noche más Cada noche más Cada noche más Me freno tus caricias sin temor, sin prisa Siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Cada día más Quiero cada día más Quiero cada día más Cada día que pasa y estás a mi lado Me siento habitado de amor y de paz Mucho más Quiero cada día más Quiero cada día más Quiero cada día más Es el amor que tú me das Quiero cada día más Te quiero y me desespero Cuando a mi lado no estás cada día más Siempre un poco más Quiero cada día más Y por siempre te voy a querer Con este amor tan profundo Que siento por ti mujer Siempre un poco más Cada día más Quiero cada día más Más de lo que yo te quiero A ti nadie te querrá Cada día más Siempre un poco más Cada día más Quiero cada día más Cada noche que pasa y no estás a mi lado Me siento olvidado de amor y de paz Siempre un poco más Cada día más Quiero cada día más Te quiero y por ti me muero Porque a mi lado no estás Cada día más